La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. En De Buena Mañana hoy vamos a hablar de las galas líricas que tendrán lugar en el Castillo de Cartaya. La poesía es música. En este 4 de agosto y a partir de las 21 horas nos espera Poesía en Música de Lorca y Alberti. Vamos a hablar con Fran Castaño, le tenemos al otro lado de la línea telefónica. Él pertenece a Atidea, coordinador de proyectos y eventos. Y especialmente vamos a hablar de uno que tiene lugar en Cartaya y que ya hablamos tan solo de cuestión de horas. Fran Castaño, buenos días. Muy buenos días, encantado de saludarte. Bueno, pues estamos en el Castillo de los Zúñiga que desde julio no para de acoger eventos. Estamos en un lugar emblemático de Cartaya y bueno, pues ante estas galas líricas que llega dentro de unas horitas, nos gustaría analizar con usted la consistencia de esa visita a Cartaya, de esa apuesta por la cultura y de la poesía hecha música que viene con Lorca y Alberti al Castillo de los Zúñiga. Cuéntenos. Pues mira, vamos a poder disfrutar de un concierto que sin lugar a duda es maravilloso. Tenemos a un gran pianista, Tomaso Cogato, uno de los mejores pianistas que hay en Europa ahora mismo, y Luciano Millán que dará la voz en forma de soprano. Como has dicho, el programa se basa en cómo la música se incorpora a la poesía y al contrario, ese baile perfecto que hay entre los dos mundos, la música y la poesía. El programa que van a interpretar tanto Tomaso como Lucía, vamos a tener a obras de Manuel de Falla, de Rodolfo Halster y de Isaac Albeniz, y por supuesto la parte poética, digamos, de todo esto, si más cabe vamos a tener también, vamos a poder escuchar obras de Federico García Lorca. Sin lugar a dudas creemos que es una cita maravillosa en el que vamos a poder disfrutar de una noche llena de magia en un marco incorporable y con un concierto maravilloso. Un concierto diferente, distinto, ¿enfocado a qué público? Pues realmente es un concierto con un público muy amplio. El programa que van a interpretar los músicos, tanto Tomaso como Lucía, son obras de músicos de mucho arraigo español y sevillano y andaluz, de mucho arraigo aquí en nuestra tierra, y entonces son, digamos, melodías que nos suenan, que nos evocan a nuestra base cultural y por lo tanto va a ser un concierto para que todo el mundo pueda disfrutar de buena música. Un concierto que llega al Castillo de los Zúñiga, que prácticamente abre las actividades culturales del mes de agosto en este lugar y que tiene además un precio de entrada de acceso de bolsillo, como suelo yo decir, de tan solo 3 euros. ¿Cómo se puede ofertar este precio ante un espectáculo tan importante, un concierto de élite como el que vosotros ofertáis con una gran soprano y un gran pianista? Bueno, este concierto está dentro de la red de teatros andaluces, que sin lugar a dudas está apostando por la cultura y acerca a los pueblos, este tipo de grandes músicos con una trayectoria absolutamente internacional y lo que hace es acercar y ayudar a la cultura para que pueda ser accesible a todo el mundo. Como has dicho, es un concierto con un precio maravilloso, una escasez de bolsillo, como has dicho, y que está al alcance de cualquiera. En este caso creemos que el precio, el dinero, no debe ser impedimento en ningún momento para que todo el mundo pueda disfrutar de muy buena música. ¿Es la primera vez que visitáis Cartaya? Pues sí, es la primera vez que estamos en Cartaya y la verdad que bueno, esperamos que esto se repita por supuesto muchísimo más con Tomás y con Lucía. Pues esperemos que así sea, que no sea vuestra visita esta la primera, la última, sino la continuidad de otras muchas en lo que es la apuesta por la cultura. Después de esta pandemia ya estamos recobrando el pulso de la vida, con la cotidianidad de ir al teatro, de ir al cine, de ir a un concierto. ¿Realmente cómo se presentan las galas líricas que lleváis vosotros? ¿Tenéis una ruta por muchas ciudades de España? Bueno, nosotros con respecto a Tomás y a Lucía, pues evidentemente son grandes músicos que van haciendo muchos conciertos por muchos sitios de España, sin lugar a dudas. De hecho, hace poco Tomás también estuvo en Sevilla, en las noches de los jardines de Real Alcázar. Y bueno, sí que es verdad que la organización del concierto pues tiene toda la ayuda y tiene toda la previsión para que, aunque como has dicho, estamos saliendo de la pandemia, que podamos disfrutar con tranquilidad y con seguridad para que lo importante y lo verdaderamente protagonista sea la música, el disfrute por la buena música y por supuesto Tomás y Lucía. Pues ya que tenemos la oportunidad de hablar contigo, me gustaría que hiciéramos un resumen de lo que llega en unas horas al Castillo de los Zúñiga para que los oyentes de De Buena Mañana de Radio Carta y Emisora Municipal no se pierdan esa cita y los que aún no tienen su entrada, dentro de las poquitas que quedan a la venta, se pase por la taquilla del Centro Cultural de la Villa o en la plataforma aulanticentradas.com y retire la suya. Una invitación y una valoración de por qué no debemos de perdernos este concierto con una gran soprano y un gran pianista que llega a nuestro castillo. Pues mira, yo creo que aquí lo más importante es que vamos a disfrutar en vivo y en directo de la música. Ya eso es una invitación más que suficiente porque realmente, aunque estamos muy acostumbrados a escucharla por medios digitales, la fuerza, la energía que transmite el intérprete y en este caso Tomaso y Lucía al piano y a la voz, te llega una energía muy diferente y digamos que disfrutas la música desde otro prisma. Después en concreto, como decíamos antes, el programa es maravilloso en el que se une música y poesía, en el que vamos a disfrutar de obras por todo el mundo conocidas y que forman parte de la base cultural y musical de nuestra tierra con Manuel de Falla, con Rodolfo Háztel, con Isaac Albeni y por supuesto con el eterno Lorca que también dejó su granito de arena en la música. Todo ello interpretado, como decía, por dos grandes músicos, Tomaso Cogato y también tendremos a la voz soprano de Lucía Millán. Es una unión, es una simbiosis perfecta y que por supuesto invito a todo el público de Cartaya que no se lo pierdan y que de verdad disfruten de la buena música en directo. Pues queda hecha la invitación. Fran Castaño, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos comentado al detalle la consistencia de este concierto, Poesía en Música, con Lorca y Alberti, con Lucía Millán como soprano y Tomaso Cogato como pianista y que ojalá nos quedemos sin una sola butaca libre. Gracias y feliz verano. Muchísimas gracias, un abrazo y que viva la música. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.